¿Dónde está la gente enamorada? Enamorada de la vida Porque la vida es una La vida es una Solita nada más, hay que vivirlo al máximo Claro que sí, bueno En breve momento vamos a empezar el concurso Queremos gente que la pase súper bien Vamos a solicitar chicos También vamos a solicitar esta noche A todas las chicas que están recontractivadas Para mover aquí al escenario Mientras tanto señores Vamos a regalar esta noche Lo que está de moda Y sacando la cara por Bamba Marga Y somos Chasquillanca Internacional De los hermanos Escobar Y la mano se ría Bracitos arriba La mano se ría Bracitos arriba Eso Vamos a baca, a baca, a baca Sabatea, 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 sabatea Vamos a la alegría esta noche señores Vamos a ir La chisposa ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Cómo dice? Carajo Vamos arriba eso ¿Por qué te metes en nuestra vida? ¿Por qué te metes en mi vida? Si no te debo Carajo ¿Por qué te metes en mi vida? Si no te debo ¿Qué es lo que pasa? Que eres ansiosa Y eres chisposa Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres ansiosa Y eres chisposa Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa Y la mano hacia arriba ¿Dónde está la parejita pasalele? Que levante la mano hacia arriba ¡Ey! ¡Ey! Trasito hacia arriba ¡Ey! ¡Ey! La mano hacia arriba ¡Eso! Y para la centenaria 83-0-10 Ahora Secundaria Para el colegio 83-0-10 Vamos arriba Eso sí Y los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! Bracitos arriba ¡Ey! ¡Ey! La mano hacia arriba ¡Ey! 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 Bracitos arriba ¡Eso! Vamos arriba Vamos a zapatea 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 Vamos goza Vamos marca ¿Cómo dice? ¿Qué pasa? La gente que mucho se mete en nuestra vida ¡Ay! ¿Qué pasa? La gente que mucho critica a las espaldas ¡Vamos Tallo! ¡Eso! ¿Qué pasa? La gente que mucho se mete en nuestra vida ¿Qué pasa? La gente que mucho critica a las espaldas ¡Se la sabe! ¿Cómo dice? ¡Carajo! ¡Vamos cantando! ¡Todo el mundo dice! ¿Por qué te metes en mi vida si no te dejo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chismosa ¡Yo te dice! Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Y los brazos los pelos te calarás la lengua te borrarás pero por chismosa nada tú sacarás los pelos te calarás la lengua te borrarás pero por chismosa vieja vas a quedar Y los brazos arriba ¿Dónde está la parejita más alegre? Que levante las manos arriba ¿Dónde están los bambachos? ¡Arriba, bamba, marga! ¡Hey! 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 ¡Eso! Los pelos te calarás la lengua te borrarás pero por chismosa nada tú sacarás Los pelos te calarás la lengua te borrarás pero por chismosa vieja vas a quedar ¡Vamos! ¡Una vuestecita! ¡Una vuestecita! ¡Una vuestecita! ¡Una vuestecita! ¡Una vuestecita las parejas! ¡Eso! ¡Ajá! ¿Qué veces filmaciones? ¡Ahí! Los pelos te calarás la lengua te borrarás pero por chismosa nada tú sacarás los pelos te calarás la lengua te borrarás pero por chismosa vieja vas a quedar ¡Abracemos genera con las manos arriba! ¡Abracemos genera con las manos arriba! ¡Le mando las manos arriba! ¡Le mando las manos arriba! ¡Dónde está la marcha más alegre! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Abracemos! 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 y respeta señores, eso, vamos a ir esos bailadores, ajá, vamos a ir bailando y gozando y bailando y gozando y bailando, ajá, y las manos arriba, banditos arriba, banditos arriba, banditos arriba, banditos arriba, banditos arriba, se cansaron, nosotros tampoco señores, vamos a bailar esta noche, abresimos género con la mano para arriba, abresimos género con la mano para arriba, abresimos género con la mano para arriba.